Hola Daniel, ¿sabes si la CBP-1 tiene alguna demanda para quitarla? Sí, hay una demanda para eliminar esta aplicación por frontera que permite la entrada de migrantes a solicitar sus casos de asilo político en el territorio de los Estados Unidos. Hay una demanda para quitarla y evidentemente es algo que está en un proceso en corte hasta el momento. Las citas por CBP-1 continúan, las citas por CBP-1 se mantienen. De hecho, en este reporte que ha hecho, que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos desde el 12 de mayo a través de la aplicación de CBP-1 como promedio, 1,070 personas se presentaron de manera segura y ordenada en un punto de entrada cada día para ser procesados durante su cita. Hay que recordar desde el 12 de mayo hasta el 6 de junio, la CBP, es decir, esta cantidad de citas se aumentaron a 1,250 a partir del 1 de junio, con lo cual por eso vemos el número más de mil, pero sigue siendo la vía por la cual el gobierno de los Estados Unidos quiere que usted entre a este territorio. Y hoy les tengo este caso que me parece extremadamente interesante. Si usted no logra obtener su cita por CBP-1, ¿qué pudiera hacer? Bueno, les tengo aquí la historia de un migrante venezolano quien aprovechó lo que se conoce como un loophole o un agujero dentro de esta política del Departamento de Seguridad Nacional y sin obtener su cita en la frontera logró entrar al territorio de los Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, César Segura dice que él encontró este hueco dentro de la política del Departamento de Seguridad Nacional en relación a los migrantes que buscan un asilo seguro, una entrevista online. Segura dice que él descubrió que los migrantes que no pueden aplicar a sus citas online con la vía de CBP-1 debido a barreras de lenguaje, o sea, ser un iletrado o errores técnicos que se pueden presentar en persona y requerir esta entrevista. El lunes de la pasada semana, él fue hasta el punto donde se encuentran los oficiales del CBP en el puerto de San Isidro y él preguntó que le dieran una cita. Él dice que traté muchas veces de obtener cita en la aplicación, pero nunca funcionó. Le dijo a este sitio Border Report durante el encuentro. Segura, quien es de Venezuela, dijo que un que él fue uno de unas dos docenas de migrantes que habían tenido la misma idea desde ese momento, desde ese momento, pues él dice que él entró. Todos tuvieron la misma idea y según el periódico El Sol de Tijuana, un número mayor de inmigrantes se han presentado al puerto de San Isidro hasta crecer a cuatrocientos. Después de pasar cuatro días con sus frías noches en línea, Segura logró entrar. Dice que era la carta de triunfo de jugar y él quería estar seguro de que esto pasara. Dice que seguro una vez que estuvo con el personal del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, él tuvo su entrevista de miedo creíble y le dijeron que iba a permanecer en el territorio de Estados Unidos a esperar su fecha de corte en el 2026. Que él lloró, soltó sus lágrimas, rodilla en tierra y agradeció. Ahora él tiene un amigo que lo está apoyando aquí en Miami. Y esto precisamente me ayuda a guiarlos a ustedes para que sepan que si se les es difícil obtener una cita por el CBP One, existe esa opción. Y leyendo este reporte de las autoridades norteamericanas, dice que USCIS, o sea, CBP, tuvieron unos 300 encuentros diarios desde el 12 de mayo no programados. Es decir, personas que estaban en los puntos de entrada sin estas citas, con lo cual sigue siendo una opción para aquellas personas que están buscando obtener su refugio, que están buscando entrar al territorio de los Estados Unidos. ¿Va a ser sencillo? No, miren el caso de César Segura, durmió cuatro noches a la intemperie allí en este punto, pero logró entrar, logró demostrar su miedo creíble. Así que otra opción para quienes están aguardando. Idea que el venezolano se fijó en la letra chiquitica. Siempre les digo el diablo está en los detalles y logró entrar. María, buen día. Ayer pasamos por Nogales con la CBP One. Yo no tuve ningún problema, pero a mi esposo lo detuvieron. No sabe qué pasaría con él. Nadie me dice nada. No sé de él. Él estuvo preso dos años y hace 13 años de eso. Será que lo vuelvan a encerrarse? Él ya pagó esa condena. Solo lo deportarán. No tengo ni contacto de ningún abogado. Estoy devastada. Ayúdenme, Daniel, orientarme, por favor. María López, te sugiero ver a un abogado. Escríbeme. Te mandaré los contactos de al menos tres abogados. Yo no te puedo orientar más allá de que busques asesoría legal. Evidentemente, yo no sé las razones por las cuales tu esposo estuvo preso por dos años. No sé el tipo de crimen que cometió. No sé por qué. Si terminó con una carta de deportación, pero, pero esto le juega en contra. Él ya está en el sistema. Así que la realidad es que no sé qué va a pasar con él. Y te sugiero ver a un abogado. Hola, Daniel, tengo un familiar que entró con I220A y tiene asilo. Tiene permiso de trabajo social y sin fecha de corte. Lleva aquí un año y dos meses. Puede aplicar a la residencia por el ajuste cubano. Puede aplicar a la residencia por el ajuste cubano. Anaday, necesito saber si es necesario el esquema de vacunación para lo del parol. No es necesario. Si lo tienes, perfecto. Si no lo tienes, no es necesario. Tienes que mostrar las vacunas que te has puesto. Hola, Daniel, desde Cuba. Mi niña y yo tenemos puesto el parol. Si Dios nos ayuda y somos aprobadas, necesitaría el permiso del viaje para viajar con el padre. Del padre para viajar con ella. El padre vive en Italia. Para salir de Cuba, creo que te lo piden. Hola, Daniel. Si me ponen el parol y me lo aprueban y por casualidad de la vida no me puedo ir, me lo pueden poner otra vez o puede hacerme la CBP. No, tú no te vas a hacer la CBP. Tú vas a ir a solicitar una entrada por CBP. Y te lo pueden poner otra vez. Recuerda que yo no jugaría con las casualidades de la vida. Hola, Daniel. Soy hondureño. Estoy en México, Sinaloa. Mi tío es residente. Hay una forma de que él me solicite desde allá. Reclamación de tío a sobrino no existe. No existe. Giovannis. Hola, Daniel. ¿Cuáles son las formas de saber si tengo fecha de corte? Además de consultation vía telefónica. Ya fui mi cita ahí. Tengo parol de 60 días ya vencido. Puedes entrar en el caso, en el sistema de la corte y poner tu número de alguien y ver que estás ahí. Blundell Juan. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Soy cubano haitiano. Para explicarte mejor, nací en Cuba a la edad de 8 años. Mi madre volvió a Haití conmigo. La pregunta es si mi madre, que es haitiana, podría aplicar el parol humanitario para mi padre, que es cubano. Los dos. No tienes problemas. Los dos clasifican sencillamente porque es un programa que están para las dos nacionalidades. Jennifer está esperando desde noviembre. Ahí está. El caso de los venezolanos. Gersap dice también venezolana desde noviembre. Frankie, buenas tardes, Daniel. Daniel, mi esposo entró con parol de 60 días y en la citación con Aisle cambiaron para un i220a, pero no tiene ninguna casilla marcada. Por favor, Daniel, si me puedes explicar. Gracias. Frankie, muy sencillo. ¿Cómo entró tu esposo? Si me hablas de un parol de 60 días, estoy suponiendo que cruzó el río. Es segunda casilla. Es segunda casilla. ¿Qué va a hacer el abogado? Sugiero que vean un abogado. ¿Qué le va a hacer el abogado? Le va a hacer un request. El FOIA de su entrada, el FOIA migratorio. Y se va a dar cuenta de que fue, cruzó. Si usted, ¿quiénes son la primera? ¿Quiénes son los marcados en la primera casilla? Los que cruzan por el puente. Los que tienen la cita por su IP1. ¿Quiénes son los que tienen la segunda casilla marcada? Los que cruzan el río. Adriana, desde noviembre. Daniel, mi hermano, que es mi patrocinador. ¿Puedo incluir a su pareja como co-sponsor en mi caso? Sí puedes. Andrés, ¿todavía se puede aplicar al parol? Saludos desde Cuba. Sí. Si alguien tuvo intentos de salida de Cuba ilegal y tiene documentos, le sirve para el caso de asilo. Salir ilegal de Cuba no es un documento para el asilo. La persecución que pueda sufrir por eso, sí pudiera ser.